Si hay algún vino en el mundo que tiene elegancia es la borgoña. La borgoña tiene de característica el suelo. Si ustedes quieren entender la borgoña, primero lo que tienen que entender es el suelo. Pero ¿cuál es el suelo de la borgoña? La borgoña hace muchos años fue la orilla de un gran mar. Y como estaba en la orilla de un gran mar, muchos moluscos y todos los amonites, trilobites y todos los individuos de caparazón de concha dura se asentaron ahí. ¿Qué pasó? El mar se retiró y al retirarse el mar se murieron todos ellos ahí. Por eso formaron una capa de conchas calcáreas, que en este momento nosotros lo reconocemos como un suelo calcáreo. Eso es lo que me da la calidad en borgoña. Borgoña está dividida en dos partes, en varias, pero vamos a ahondar en dos partes. Se llama la Cotu Or. La Cotu Or tiene dos secciones, la Cotu Nuit en la parte norte y la Cotu Bon en la parte sur. Hoy vamos a probar un vino de la Cotu Bon. En la Cotu Bon tenemos la característica que todo está hecho por Vilash. Vilash es un pequeño pueblo que está cerca de zonas de viticultura. Cuando tú tienes un viñedo cerca de la zona del Vilash o de la villa que está ahí, puedes llamarle a tu viñedo relacionado con la villa que está cercana. En este caso, como tenemos un vino genérico de Louis Jadot, que es un gran negociante, un negociante en Francia es aquel que tiene vinos en diferentes zonas de Francia, que escoge los vinos y que da muy buena calidad a todas las personas que compran ese nombre que se llama en este caso Louis Jadot. La idea de él es hacer los mejores caldos y escoger los mejores vinos para embotellar. En este caso tenemos un Pinot Noir de la Cotu Bon. Es una Cotu Bon Vilash. Eso quiere decir que es el representante de la Pinot Noir de la zona baja de la Borgoña. Y es maravilloso porque tenemos notas calcáreas, pero con un poquito más de calor. Y entonces me van a reflejar también las notas de frutalidad. En este vino tenemos de inmediato que vemos la zona baja del bosque. Es todo ese bosque medio húmedo, inclusive de hoja seca, que huele a champiñón, que tiene la característica de la tierra. Es muy característico de la Pinot Noir de la Borgoña, pero tiene su reflejo elegante, sutil, armónico y alegre que es la cereza. Todos los vinos tienen ese detalle de las cerezas. Mientras más abajo de la Borgoña estás, más marcado a lo mejor es esta nota de cereza. Lo bonito de esto es que son elegantes y sutiles a la boca. Son vinos de paladar largo, de paladar elegante, de características aromáticas, más de evolución de frutalidad. Tiene su nota de frutalidad, pero son más elegantes de barrica, elegantes de evolución en la barrica, de tiempo, de oxidaciones. De todos esos compuestos que generamos en la barrica que se llaman ésteres, son elegantes y sutiles. Eso va perfectamente bien con una carne estofada. Mientras más horno lleve la carne, mejor va un Borgoña. Así que ya sabes que tomarte el día que te tomes un pecho de ternera, un oso buco y, por qué no, algo de la cocina mexicana, como un michote. Así que, a seguir probando.